hola amigos les habla Luis Hernández a través del canal de youtube de produarte estudios en este vídeo veremos cómo hacer una tarjeta de presentación con photoshop cc 2018 y cómo prepararla para imprimir en una imprenta vamos a crear un nuevo documento y cambiaremos la unidad métrica a centímetros las tarjetas pueden ser de 9 centímetros o de 8.5 a mí particularmente me gustan más de 8.5 colocamos las medidas de ancho y alto como estamos generando un archivo para impresos cambiaremos la resolución a 300 píxeles por pulgada y en el modo de color le indicamos CMYK guardamos el documento en formato psd para conservar la adición de capas antes de empezar a trabajar cambiamos la unidad métrica de la regla a milímetros y en el menú vista activamos la regla para proceder a configurar las guías de márgenes para este ejemplo desactivamos la casilla columnas porque sólo necesitamos 3 milímetros de cada lado para la reserva de espacio en las líneas de corte de la guillotina con la herramienta rectángulo dibujaremos un cuadro de color negro presionamos enter para finalizar con las teclas control más T ejecutamos el comando transformación libre para cambiar su tamaño luego en el menú edición seleccionamos distorsionar y tomamos una de las esquinas presionando la tecla shift y la arrastramos hasta llegar a 10 grados presionamos enter para culminar seleccionamos la capa fondo para agregar un elemento por debajo del cuadro que acabamos de crear con el comando colocar elemento incrustado seleccionamos en nuestro equipo la fotografía que deseamos agregar reubicamos la foto y seleccionamos una de sus esquinas presionando la tecla shift para cambiar el tamaño de manera proporcional para culminar presionamos enter presionamos doble clic sobre el nombre de la capa para renombrarla y trabajar de una manera más ordenada colocaremos un segundo elemento pero ahora será un documento de photoshop donde tenemos el logotipo da la sensación de que está pixelado pero se ve así porque tenemos el zoom en 94.2% podemos presionar doble clic en la herramienta zoom para visualizar la imagen al 100% presionaremos el botón ajustar pantalla para visualizar todo el documento seleccionamos la capa de la fotografía para dibujar otro cuadro por debajo del cuadro negro en el color de relleno entramos en el selector de color y con el cuenta gotas tomaremos un tono verde del logotipo aplicaremos el mismo porcentaje de distorsión que el del cuadro negro vamos a colocar un icono en formato png que hemos descargado previamente de la página iconfinder.com con la tecla shift presionada cambiamos el tamaño del icono de manera proporcional presionamos doble clic sobre el nombre de las capas para renombrarla añadimos el estilo de capa superposición de colores y seleccionamos el blanco también agregaremos el estilo sombra paralela igualmente aplicaremos sombra paralela al cuadro verde cerramos la pestaña del panel de efectos presionamos doble clic sobre el indicador de la capa de texto para ajustar su tamaño y el tracking entre caracteres la reubicamos con la flecha del teclado seleccionamos la capa de la fotografía y bajamos el porcentaje de la opacidad hasta que se ajuste a nuestras necesidades vamos a darle un espacio a la primera línea del texto para alinearla con el cuadro verde le damos clic con la tecla shift a las tres capas que contienen información sobre la dirección y creamos un nuevo grupo para tener un mayor control de las capas presionamos doble clic sobre el nombre del grupo para renombrarlo como queremos utilizar este mismo estilo para la otra información de la tarjeta hacemos clic con el botón de la derecha y seleccionamos duplicar grupo asignamos el nombre al nuevo grupo ahora procedemos a reubicar el grupo abrimos la pestaña del grupo y editamos la capa de texto seleccionamos la capa con el icono y la borramos colocamos el archivo png que identificará este cuadro y ajustamos su tamaño presionando la tecla shift para cambiar de manera proporcional renombramos la capa del nuevo icono abrimos la pestaña del grupo dirección y con el botón de la derecha desplegamos el menú para copiar el estilo que tiene la capa seleccionamos la capa del nuevo icono y pegamos el estilo de capa repetimos el procedimiento para el número de celular y de teléfono fijo repetimos el procedimiento para el número de celular y de teléfono fijo borramos la capa del icono borramos la capa del icono colocamos el nuevo archivo png y ajustamos el tamaño renombramos la capa del icono copiamos y pegamos el estilo de la capa cerramos la pestaña del panel de estilos y cerramos el grupo reubicamos editamos el número de celular borramos la capa del icono colocamos el nuevo archivo png y ajustamos el tamaño seleccionamos la capa del icono renombramos la capa del icono copiamos y pegamos el estilo de la capa fíjense que en la fotografía se aprecia el icono de la marca de los monitores de sonido vamos a eliminarlo con el comando rellenar según el contenido vamos a rasterizar la capa para poder utilizar el comando rellenar según el contenido pueden ver el detalle de cómo funciona esta herramienta en el enlace que aparece en la parte superior derecha cerramos todos los grupos y con la tecla shift los seleccionamos activamos la herramienta mover y distribuimos los centros verticales para que los grupos estén a la misma distancia con la herramienta texto agregamos la dirección web arrastramos la capa para que quede sobre el cuadro negro y cambiamos a color blanco arrastramos hasta que la guía inteligente nos indique que está alineada con el texto de la dirección seleccionamos las capas del logo y la dirección con un clic y la tecla shift para alinearlas al centro horizontal para culminar escribimos la información del titular de la tarjeta alineamos el texto a la derecha y cambiamos el color a negro aumentamos el tamaño del nombre y cambiamos a una tipografía más fuerte activamos la herramienta zoom y presionamos el botón ajustar pantalla para visualizar toda la imagen para la imprenta podemos generar un archivo en formato pdf ejecutamos el comando guardar como seleccionamos pdf y desmarcamos la casilla capas en las opciones de compresión verificamos que la calidad de imagen sea la máxima también podemos entregar en la imprenta un archivo en formato jpg en las opciones de imagen la calidad debe ser 12 si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo tutorial